Este fragmento fue realizado en un stream de Latte. Si te gustaría ver los directos y participar en las dinámicas, el link se encuentra en la primera línea de la descripción. Tampoco olvides suscribirte a este canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Las torturas más crueles del mundo. Tablas de madera con bisagras que forman agujeros en la cabeza. Tortura de cosquillas. Una tortura se cosquilla. Causa reflejo de pánico. Inanición. Usando como sentencia para ciudadanos de la clase alta. Tortura de agua china. Se suponía que iba a volver loca a su víctima con el estrés del agua goteando en una parte de la frente durante mucho tiempo. Uff. Estos sí que se ven turbios, ¿eh? Quitar uñas. Usando una pinza al rojo. La máscara. Una máscara de hierro para la cabeza y una placa curva de púas en la boca para infligir dolor cuando una persona habla. ¡Oh! La silla del capitán. Se pone a la persona en una posición poco cómoda. La persona está obligada a ponerse en una posición incómoda como sentarse en una silla. Deshidratación. Privados de agua hasta que sus órganos fallen. La horca. Hay dos tipos. El primero te ahorcan desde las extremidades y la segunda te ahorcan del cuello. Castigo a criminales que han violado a menores o adultos. Castración. Ver al ATE. 500. X teseronía ha canjeado esta carta. Oye, el ATE cabrón. ¿Dónde está el ATE luché? Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello ahora mismo. Ser fan del ATE. 400. Bebida sueca. La persona es forzada a tomar un montón de bebida lleno de líquido de heces y orina. ¿What? Lapidación. Tiran piedra al criminal. Todavía hay países que usan esto como castigo capital. ¿What? Tijeras de cocodrilo. Se usaba para mutilar los dedos un miembro del hombre. ¡No! Pera de angustia. Se pone en la boca. Tiene tres hojas que se separan gradualmente una de la otra mientras el torturador gira del anillo. ¡Oh! Burro español. Te fuerzan a sentarte sobre una estructura de madera en forma triangular. Todo el peso presiona tus miembros y gritas de dolor. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué lo llaman burro español, tío? ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! Te atan y te sumergen hasta que gradualmente confiesas o te ahogues. Eso se ve medio pendejón, ¿no? Extracción de diente. Te remueven un diente sin usar anestesia. Silla eléctrica. 2000 voltios de corriente pasa a través del cuerpo cuando lo prenden. ¡Oh, Dios mío! garrote puede ser construido con diferentes materiales incluidos sogas las cuerdas de piano eran usadas para estrangular a alguien congelamiento hipotermia ocurre cuando el cuerpo alcanza menos 45 grados centígrados los prisioneros son aislados en habitaciones blancas usando ropa blanca y comiendo solo comida de color blanco que coño que coño más bien tortura a esteric más bien tortura esteric verdad que esteric que vintage que tortura más vintage mi habitación tortura de bambú el bambú puede crecer 80 centímetros en sólo 24 horas la planta atraviesa gradualmente a la víctima guau el ataúd la víctima es metida en un ataúd lo suficientemente grande como para que alca para que calce a las justas y no pueda moverse que puta ansiedad que putísima ansiedad oh my god cigüeña la armadura es usada para que la víctima quede en posición fetal o sea la cabeza toca la rodilla y es comprimido en todo el cuerpo las ejecuciones por guillotina fueron tan populares que la gente miraba por entretenimiento dios santo tío es que lo dicen así y piensas como wow había una época en la que una forma de entretenimiento era ver a un cabrón ser decapitado literalmente el pico de los egis el puto pico de los egis los primeros egis puro egis en la edad media la mayoría de casos te entierran vivo accidentalmente desollado un tipo de tortura que te quitan la piel y la carne de tus huesos quemado los pies de la víctima son prendidos en fuego o les ponían botas de hierro al rojo vino enormes piedras son puestos sobre el pecho del prisionero hasta que se asfixie o mate a la persona botas españolas una fundición de hierro en los pies con cuñas entre la carcasa y la carne de la víctima mirar 24 horas al ded destripador de senos una pinza de metal donde corta la carne del pecho bro literal un cortatetas tenían un puto cortatetas en la edad media le sudaba la polla real le sudaba la polla tío un cortatetas aplastado por un elefante tío silla de hierro existen varias variantes de esta tortura pero todo tiene púas entre 500 a 1500 doncella de hierro un armazón de hierro con púas alrededor lo suficientemente alto como para que con el más mínimo movimiento te perfora aserrar extremidades oh man empalamiento te meten una estaca de madera por la boca o por el recto y te dejan que desangres con dolor y unidos crucifixión toro de falaris te meten en un toro hecho de latón el único agujero para respirarse en cuenta y prenden fuego debajo y gritas oh bro este se ve la mierda más dolorosa del mundo tío esta mierda yo creo que aparte te ha de tener un un rollo mental de que tú quizás sientes que puedes escapar sabes como que estás dentro y puedes moverte y dices como fuck fuck estás desnudo así que oh shit oh me quemo pero no para de quemar nunca jamás y te oh dios que horrible tío que horribilante oh escuchar gritar a quackity cuna de judas el prisionero es sentado sobre la punta de una pirámide mientras te van soltando se va incrustando más por el recto tortuda de ratas las ratas pueden masticar cualquier cosa incluyendo huesos humanos rebanado lento en un poste te amarran las manos hacia atrás y luego te cortan el cuerpo lentamente tenedor hereje consistía en poner una llave entre la barbilla y la clavícula que se estira y está puntiaguda en ambos lados el potro estiraban las articulaciones del prisionero hasta que el músculo se desgarra y la articulación salta la trituradora de cabeza giraba la manilla y gradualmente bajaba un plato que presionaba la cabeza contra la plataforma oh my god una rueda grande amarraban extremidades águila de sangre las costillas de la víctima los pulmones son sacados hacia atrás hirviendo sois conscientes de que las langostas mueren así tienen 99 de dolor siempre pero los pulmones no y en